Convergencia por Colombia. Ideas desde la Universidad para Diálogos Constructivos. Somos Colombia. Desde la propuesta Convergencia por Colombia, la Universidad Nacional de Colombia viene trabajando la Mesa 7. Juventudes y ciudadanías ampliadas. En esta mesa hacemos un llamado a volcar nuestra mirada de manera urgente sobre las y los jóvenes de Colombia. Aquí se propone trabajar sobre políticas públicas con incidencia en juventudes. Y segundo, la implementación de un plan estratégico que atienda las líneas educación, educación pública y de calidad. Trabajo y empleo. Derecho a la paz y desmilitarización de la vida juvenil. Salud, vivienda y ambiente. Cultura, tecnología y comunicación. Esperamos todos sus aportes, todas sus reflexiones en esta mesa para pensarnos, para sentirnos desde la vida juvenil. Participa en convergenciacolombia.unal.edu.co Somos Colombia. Universidad Nacional de Colombia. Proyecto cultural, científico y colectivo de nación. 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 Gracias.